Nueve podios, esa fue la cuota ganadora del club de tiro con arco de Urrao para la selección Antioquia en el campeonato nacional disputado en Cali. Fue bastante positivo el balance ya que obtuve cinco medalas de oro de siete posibles y esto deja muy alto el nombre de Antioquia y obviamente el club Urrao al cual representa. Tuve un segundo lugar en la ronda olímpica individual a 50 metros, tuve una buena clasificación, quedé con un quinto lugar en la clasificación en esta distancia, luego tuvimos también por equipos en donde quedamos campeones nacionales en 50 metros, después de esto tuvimos una competencia que es a 18 metros con Diana más pequeña. Luego de esto tuvimos la ronda olímpica individual en donde me quedé con el título de campeón en la distancia de 18 metros, esto fue muy bueno para mí ya que como les digo no he podido entrenar lo suficiente, pero aún seguimos dando la lucha contra los mejores del país y podemos seguir siendo uno de los mejores de Colombia. Sin lugar a dudas el proceso del tiro con arco con el club Urrao sigue dejando en lo más alto el nombre del municipio en todas las categorías.